Amigos de La Tribunera, qué gusto saludarles en una edición más de La Opinión que Nadie Pidió. Es Miguel Herrera, salió el humo blanco desde Ciudad Universitaria de San Nicolás de los Garza en Nuevo León con el desplegado de Miguel Herrera, es el próximo técnico de Tigres. Y todos nos hacemos los sorprendidos, porque sabíamos que el candidato principal y que el candidato número uno era el piojo para llegar a la dirección técnica y sustituir a un hombre que ha sido importante, que ha sido histórico y que es una leyenda del Club Tigres. Muchos podrán criticar, podrán decir, señalar, culpar, apuntar hacia Ricardo Ferretti, pero es una realidad. El técnico de Tigres, hasta ahora el actual técnico de Tigres, es una leyenda del fútbol mexicano por la cantidad de partidos dirigidos, por lo que hizo en su carrera como entrenador, por lo que consiguió en Tigres, por los títulos que le dio al cuadro felino, pero esa época es cosa del pasado, Ricardo Ferretti no seguirá más en Tigres. Su legado ahí está, ahí seguirá y no sabemos si se borrará o si quedará en el pasado, si llegará Miguel Herrera y escribirá nuevas páginas de gloria. Hay que recordar también que Ricardo Ferretti borró a diferentes, no les dio una salida digna, como muchos hoy quieren que Ricardo Ferretti la tenga. Hay que recordar cómo salió del equipo Carlos Salcedo, cómo salió del equipo Lucas Lobos, cómo salió Alan Pulido y en esos casos estuvo involucrado Ricardo Ferretti. Hoy, Ricardo Ferretti después del manejo de medios que tuvo, de lo que hizo previo al Clásico, de cómo habló de Cemex como si se tratara de una fonda, de cómo involucró a directivos de alta personalidad y de alta educación en una negociación de fútbol. ¿Por qué Ricardo Ferretti hoy tendría que ser homenajeado después del maltrato que le dio a Cemex? Después de acusarlos de que no tenían palabra. Pero bueno, dejémoslo en el pasado. Hoy la actualidad es Miguel El Piojo Herrera, un técnico capaz, de sangre caliente, y que si me lo permiten decir, tiene todo el ADN que tiene la afición de Tigres. Si a Miguel Herrera lo podemos identificar en la actualidad con un club, con una afición, con una institución, para mí es la del Club Tigres. Y siempre lo hemos dicho, Miguel Herrera era el técnico idóneo para llegar al Club Tigres. Y todo parece indicar que El Piojo sabía que en algún momento esta situación se iba a dar. Cuando fue técnico de Rayados, porque dirigió Rayados entre el 2004 y el año 2006, siempre fue cordial con la gente de Tigres. Deportivamente dijo que se los quería comer, que los iba a golear, que los iba a ganar, que los iba a eliminar, y cumplió. Ganó Clásicos, los eliminó en una ronda de semifinales, y los hizo menos, porque los pulverizó. Monterrey en esa ocasión era protagonista. El Rayados llegó a la final en dos ocasiones, mientras Tigres vivía una época lamentable con diferentes entrenadores. Y hoy Miguel Herrera demuestra que se manejó de una manera cordial. Incluso como técnico de América, el 6 de mayo del 2012, El Piojo, ojo, siendo técnico del América, del equipo más grande del fútbol mexicano, habló maravillas de la afición regiomontana. De la de Rayados, que le tocó estar en esa institución, y también de la de Tigres. Miguel se metió con Tuca, se metió con Tigres, pero nunca tocó a la afición. Y por eso, me parece que a pesar de las críticas, y de lo que podamos decir de Miguel Herrera, tiene las puertas abiertas con los incomparables. Y eso es una buena noticia, porque tendrá que convencernos a ellos. Y la afición de Tigres es una afición complicada, que aprieta y exige, pero cuando las cosas están bien, impulsa. Es de esas aficiones que terminan marcando diferencia en partidos importantes. Y si no, preguntenle a Ricardo Ferretti en aquella final contra el América. Miguel Herrera, la nueva etapa que tiene Tigres. Yo, la verdad, no sé si Tigres necesitaba más a Miguel Herrera, o si Miguel Herrera necesitaba más a Tigres. Esa es una pregunta, y solo el tiempo nos dará la razón. Y también solo el tiempo determinará la importancia de Miguel Herrera, y si el cambio en la dirección técnica fue bueno. La realidad es que Tigres tenía que dar un giro, tenía que cambiar la dirección técnica, tenía que cambiar la directiva, profesionalizarse en todas las áreas, y lo está empezando a hacer. Con directivos de capacidad, con directivos de trayectoria, con directivos de calidad, y con un gran entrenador. Miguel Herrera hará de Tigres un equipo sensación, y seguramente los va a colocar como el equipo de la nueva década.